...de Félix Reynoso y Norberto Burgos. Juan Pablo Duarte va caminando la reminiscencia de ese joven que sacó el acta de nacimiento de República Dominicana. Así como también tendremos el Distrito Educativo 0705 representando 14 centros bajo la responsabilidad de Minerva Paulino y el Distrito Educativo 0706 con 19 centros bajo la responsabilidad de José Enrique Rodríguez. Todo este tiempo han estado con ustedes el Instituto Duarteano, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Ministerio de Cultura, Dirección Regional Provincia de Cultura, el Ministerio de Agricultura también que acaba de traspasar delante de ustedes. Debemos saludar a las autoridades municipales y provinciales, al gobernador de la provincia, Luis Francisco Núñez Pantaleón, así como también al alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Antonio Díaz Paulino Álex y también al señor gobernador de la provincia, Duarte. Señores, ahí están la gente de rehabilitación. Ellos están presentes. La enseña tricolor cruza delante nuestro. Con muchísimo respeto, Dirección Regional de Educación 07, San Francisco de Macorís. Colegio Renacimiento, educar es...